Busca formar 100.000 personas en programación con el fin de enfrentar esta cuarta revolución industrial y cerrar esa brecha digital que existe. Quiero invitarte como estudiante, docente o universidad para que te unas a este gran objetivo y formar parte de este excelente proyecto. Es una satisfacción ver cómo personas de todas las edades y condición social se unen y tienen puestas sus esperanzas de un mejor futuro en este proyecto. Sacar adelante sus emprendimientos, buscar otros horizontes laborales, complementar sus oficios y profesiones. Únete y sé parte de este excelente proyecto.